5 signos del Zodíaco prefieren que estar solo, así se sienten mejor. Todos necesitamos ese amor en algún momento de nuestra vida, necesitamos sentirnos queridos, acurrucados, mimados y cuidados. Lo que ocurre es que algunos lo necesitan las 24 horas del día y otros solamente en un momento determinado. Es de estos signos de los que vamos a hablar ahora, signos del Zodíaco que son un poco más desprendidos, más independientes que los demás y que, en realidad, su prioridad es sentirse bien consigo mismos, sin necesidad de que una tercera persona influya tanto en su vida. Son los signos que, en el fondo, prefieren estar solos porque se lo pasan mejor. Sagitario. No es que Sagitario no necesite a una persona en su vida o no sea feliz cuando encuentra el amor. Es que si no lo encuentra, o si no lo tiene, está mejor que bien. Hay gente a la que le gusta crear ese tipo de vínculo, gente que no es capaz de vivir sin su media naranja, pero Sagia aprecia su soltería y la idea de no tener que rendir cuentas a nadie. Le encanta ligar, sabe que tiene un magnetismo especial, que está bueno, y que no tener que rendir cuentas a nadie es lo mejor del mundo. Ponen su independencia casi por encima de todo. Tienen una onda especial y no tienen miedo de viajar solos, de moverse libremente por el mundo, de mezclarse con quien les plazca, libremente, sin necesidad de comprometerse. Sagitario es un signo que está felizmente soltero y no necesita una pareja. Si encuentra una, seguro que la tendrá durante años y años. Cuando se enamoran de alguien, es porque creen que será para toda la vida. Pero mientras tanto, vive Virgo. A Virgo le pasa un poco como a Sagi, cuando liga con una pareja suele ser de los que duran para siempre con ella, no va de flor en flor, no es demasiado su estilo. Pero también hay que decir que prefiere estar solo como mal acompañado, y evidentemente no se compromete con nadie solo por tener pareja. Además, huyen del drama, e inevitablemente su vida de pareja está llena de él. Son personas muy perfeccionistas y prácticas y tienen un millón de manías, por lo que también saben que la convivencia no será fácil. Los Virgos son muy exigentes con sus cosas y sus tiempos y tener que estar tirando demasiado de alguien, pues no. Su personalidad es fuerte y atrevida, no quieren invertir su valioso tiempo en alguien que no valga la pena. Y créeme, aunque lo merezcan, el listón está muy alto. Estar soltero para Virgo no es estar solo. Para él, eso está muy claro. Y además les gusta disfrutar de su soltería. Acuario. Podría decirse que Acuario es uno de los signos más desapegados del Zodíaco. Y no porque no sientan, ni se emocionen, ni tengan ilusiones. Las tienen, y muchas. Lo que ocurre es que también son una persona que valora su individualidad y no renunciará a ella fácilmente. Eso está claro. Acuario puede tener esta ilusión con alguien pronto, pero es seguro que no se enamora rápidamente. Este es otro paso que siempre llevará tiempo. Acuario tendrá miedo de invertir tiempo con la persona equivocada, tendrá miedo de conocer a alguien que no valga la pena, alguien que le quite su espacio personal. Este signo está muy conectado a las emociones fuertes, a los lazos de confianza plena, y necesitan mucho tiempo para que esa confianza se genere. A veces se preguntan por qué deben hacer un esfuerzo adicional con alguien cuando no son tan malos por sí mismos. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu signo, y desde qué país me sigues, comparte este video con tus amigos, bendiciones. Aries Aries es un alma libre, le guste o no. Cuando se enamora, lo hace a muerte y normalmente solamente tiene ojos para esa persona, pero la verdad es que estar soltero le hace divertirse mucho. Necesita a su gente, a su familia, a sus amigos, su personalidad es una personalidad ganadora, va a por todas, y suele centrarse mucho en hacer bien su trabajo y mejorar profesional y personalmente. Y es cierto que, muchas veces, las relaciones son sólo un estorbo. Aries puede ser un poco egoísta y a menudo le cuesta ceder. En pareja, las cosas funcionan de forma diferente, de hecho, uno de los pilares básicos en los que se basan es, sin duda, compartir ciertas cosas, aunque no todas. Y Aries es un poco malo en eso. Darán lo que les apetezca, pero nunca por obligación o porque alguien se lo imponga. Quieren vivir la vida al máximo, y por eso nunca dirán que no a ningún plan que les parezca interesante. Si se atan a alguien, siempre será porque quieren, pero en cuanto vean demasiadas restricciones, volverán a la soltería. Realmente estás muy bien posicionada. Scorpio. A los Scorpio les gusta tener pareja, pero aprecian su soltería como cualquier otra persona. No tanto porque les guste la libertad como a otros signos y quieran ser buenos, sino porque no tienen que dar explicaciones a nadie. Viven todo con pasión, estén o no en una relación. También son muy motivados y ambiciosos, y buscarán la forma de crecer en cualquier profesión que elijan. A veces prefieren dedicarse a mejorar su vida profesional para forjar el futuro que desean que limitarse en nombre del amor. Los Scorpio también saben que son un poco oscuros, que les costará encajar al 100% con nadie, que tienen objetivos muy diferentes a los del resto del mundo. Ha nacido para ser grande y el amor muchas veces le frena. Y Scorpio lo sabe. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.